Música Bienvenidos chicos, estamos en un video de Outwear en el día de hoy, estoy con Seba de vuelta, hola, oye no me pedes Se ve una araña acá, se está molestando Ya le vi, mamá La vaca Y bueno, ahora que vamos a hacer pues, que te haganse volando Acá ya tenemos nuestra casita, acá mira, ya tenemos nuestra casita Voy a poner tu otra mesa de crafteo, acá encima Mira, este, ¿cuál va a ser tu puertete de arriba o el de abajo? El de arriba Ok, me voy a ser de abajo Yo tengo una idea, Outwear Ven, ven, ven Outwear Necesitamos mucha madera Mucha madera Eh, ¿cuál es tu cama? Fuera de esta, esta puerta Tengo una idea Solo, solo una puerta va a ser, a ver Sí, tengo una idea ¿Y es piedra? Si tengo tierra Piedra 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 Si yo tengo piedra Piedra Sí Claro, si yo tengo piedra ¿Qué? Sí, sí, sí Tengo, tengo, ah no No, no tengo No, sí tengo, tengo tres Ah, ok, dame dos Dos de piedra Dos Oye, si te das, si te das madera Otro Otro, otro Otro, otro Otro de piedra Necesito que tengas madera, eh Ya, pero No la madera que puedes Ya, pero me No me puedes pasar Gracias Listo Es que necesito Que O sea, esta que sea como tu casa Yo me voy a hacer otra Por acá Ok Oye, tenemos que llevarnos los paneles De los tila De esto Oye, hay que encendiar eso Para que no nos molesten Puede que sea en mi casa, monana Quédense Quédense Sí Debemos quemar esto Para que no nos molesten Mira, hay otro No, no, no Están matando al pobre aldeano Revientalo, revientalo Lo reviento, que lo reviento No, no puede ser No puede ser ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puede ser No, no Era un líder Era un líder No puede ser Era un líder Pero no No No, vamos Vamos al líder Protégelos Protégelos Hay que protégelos No No, no, no No, no No, no Si vas, no Si vas, no Si vas, no Si vas, si vas No, no Tenemos que matar ¿Dónde? Ah, mire Ah, mire Mire a ver Fuera Están gritando ¡Mire! ¡Lonco, la escueta! ¡Lonco, la escueta! ¡Lonco, la escueta! ¡Lonco! ¡Lonco, la escueta! ¡Lonco, la escueta! ¡Lonco, la escueta! ayuda ayuda esto no 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 este va a ser el peor creo si 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 pero a ver vamos descendiendo bien me invito me invito me invito ay 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 medio corazón se va medio corazón bueno casi medio corazón ¿me puedes dar tu vida? ¿me puedes dar comida? a ver es para ti ay es mi salido ay ya vi otro ya vi otro son pesadísimos no no falle falle ay 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 ok conseguí un pantalón okey conseguí un pantallero ¿Dónde estás Agus? No te veo. Mate a uno, pues. Ahí. ¿Dónde estás? Pues acá. Tengo quince esmeraldas. ¿Dónde estás? Acá. Tengo quince esmeraldas. Quince. Toma, toma. Vení. Toma. Gracias. ¿Dónde estará el otro? El último. Tenemos que quemar todo su base. No, pero debemos conseguir esmeraldas. Oye, ¿dónde está el último? El último. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Que no lo veo. Que no lo veo. Que no lo veo. ¿Dónde está? Ay, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Lo vi, lo vi. Listo, lo maté. Pechera de hierro ahora tengo. A mí un pantalón de hierro. Yo tengo ahora pechera de hierro. Ay, no. No puede ser. Aquí tengo cuatro. No puede ser. Vámonos, vámonos de acá. Vámonos de acá. No, no. No debemos irnos de aldea. Solo que debemos protegernos bien. No hay, no hay nadie. No, no, no. No hay nadie. No hay nadie. A tres. A la zona de la zona de la zona del caja. Voy. No, no hay nadie. ¡No hay nadie! Ni nadie. Ni nadie. No hay nadie. Están escondidos. Ah, ya sí están en su base. Están en su base. ¿En dónde se van? Creo que están en su base. Están acá, están acá. No, fallé. Se matan solos, se matan solos. ¿Algo se ayuda? No, hay otro acá. No, fallé. No, se me rompió. Ayú. Se rompió mi espada. A ver. Me hice de crafteo, por favor. Ah, ok, gracias. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilo. Ay, oye. No me pides. Tengo un lenguco de hierro. Tengo un lenguco de hierro. Perfecto. Ya salieron los otros. ¡Ayuda helpful! ¡Ayuda, ayuda! ¡Estoy arriba, arriba! No! Hay son los! ¡No, y por qué me generaron acá en el principio cuando empezamos? ¡MeContemos! ¡Suscríbete!